18 kilos de pura música xv800 de sony pero qué tal suena ahora esta bocina que tiene todo integrado son y dice que está hecha para fiestas karaoke e incluso televisión las características que tiene es que te ofrece una duración de batería aproximada de 25 horas por supuesto todo esto va a depender a qué volumen estés utilizando si utilizas las luces rgb que por cierto vienen integradas y que puedes controlar con la aplicación o también si la estás utilizando para cargar otro dispositivo porque cuenta con un puerto usb tipo a en la parte trasera creo que las bocinas ya deberían empezar a contemplar puertos usb c para cargar otros dispositivos porque no sé ustedes pero a mí cada vez me cuesta más trabajo encontrar cables usb a a los dispositivos que tengo en cuanto a bocinas cuenta con tres twitter es en la parte frontal están dos en la parte de arriba y uno en la parte de abajo también cuenta con dos woofers de 170 milímetros en la parte frontal y por último con otros dos twitter es en la parte trasera los twitter es en la parte trasera están hechos de acuerdo con sony para darte un sonido 360 y ahorita les voy a hacer que mi experiencia con eso en cuanto a conectividad cuenta con diferentes opciones por supuesto la puedes utilizar a través de bluetooth la puedes usar completamente inalámbrica o si eres como yo un poquito más de vieja escuela también lo puedes conectar a través de 3.5 a un reproductor celular o lo que quieras también cuenta con la opción de una entrada de micrófono pero el micrófono no viene incluido y el cable tampoco así que creo que por el precio si debería de venir incluido ese pequeño paquete porque otras marcas si lo están haciendo y recuerdan que al principio les dije que son y dice que también está hecha para entretenimiento y que incluso la puedes conectar a tu televisión bueno también cuenta con un cable óptico para que la puedas utilizar como home theater interesante también ahora si son exigentes en cuestión de audio los códex que pueden utilizar son el DAC AAC y SDC así que si puedes reproducir música sin pérdida por supuesto su enfoque principal no es ser audiófila es mucho más para espacios grandes como para una fiesta o para algunas reuniones pero de que puede puede y ahorita les digo qué tal se escucha el audio con esta bocina al principio pensé que no podías emparejarla con otras bocinas o ni siquiera con otra porque realmente en ningún lado lo dicen normalmente estas bocinas por parte de Sony siempre te dicen que puedes emparejarlas con otras que las agregues en la aplicación incluso tienen un botón como de emparejamiento adicional pero esta solamente cuenta con un botón de bajos adicionales y también de volumen adicional para cuando la conectes a una televisión pero resulta que cuando la utilizas en la aplicación de music de Sony si te dan la opción de que puedas conectarle un grupo de bocinas adicionales o que le puedas conectar otra para que tengas sonido estéreo así que muy bien también lo que está un poquito extraño es la resistencia al agua y escuchen esto si la tienen en forma vertical van a tener una resistencia al agua ipx4 muy típico en este tipo de bocinas pero si la tienen en forma horizontal baja a ipx2 no recuerdo cuando fue la última vez que escuché una resistencia al agua ipx2 quiere decir salpicaduras muy muy leves ipx4 un poquito más como una lluvia leve pero ipx2 si la tienen en forma horizontal así que de preferencia si la tienen afuera mejor de forma vertical muy bien ahora que ya conocen todas las características hablemos acerca de mi experiencia con ella y lo que llevo utilizándola la verdad es que me gustó bastante porque tiene muchísimo volumen y cuando digo muchísimo no estoy exagerando de hecho cambia bastante cuando tienes conectada la corriente o la tienes en batería eso también es típico de todo este tipo de bocinas sin importar la marca jbl también lo hace pero aquí se nota mucho más drástico la diferencia de hecho yo diría que aumenta en capacidad de volumen como un 20% si le conectas el cable a corriente es mucha mucha la diferencia es tan drástica que cuando la tengo al máximo en pura batería es tolerable y la puedo tener incluso en una habitación pues pequeña como aquí en el estudio pero si la conecto a la corriente es insoportable a volumen máximo los agudos son muy fuertes pero limpios pero es demasiado o sea no necesito ese volumen en un espacio así ese volumen lo puedes utilizar en un espacio muy grande como un jardín una pequeña boda una pequeña reunión y no van a tener ningún problema pero otro detalle con la bocina que igual para muchas personas es importante son los bajos porque incluso tiene el botón de megabase ya sabemos el prrrr pero la verdad es que este botón funciona bien te da bajos buenos pero no son tan exorbitantes como lo que encontramos tal vez en la XB900 esa bocina yo sentía aquí en el pecho el bajo cuando lo ponía en este estudio y la conectaba a la corriente sentía literal como me vibraba esta no llega a ese extremo si lo hace bien pero no es tan tan fuerte es un poco más balanceada lo que si está fuertísimo son esos twitters tanto los frontales como los traseros entregan una excelente claridad y calidad puede llegar a ser demasiado si el volumen es muy alto se lo repito tomen muy en cuenta donde la van a poner porque si puede llegar a lastimarte un poquito ahora si quieren modificar un poquito el audio dentro de la aplicación también lo pueden hacer de todas formas les voy a ser muy honesto lo que más va a resaltar son los medios y los agudos los bajos están un poco limitados porque tiene woofers y no tiene algo más choncho para darte ese pequeño impulso simplemente no lo hace como sus hermanas que son un poco más grandes y también un poco más caras lo cual era de esperarse me gusta el audio es balanceado y creo que es para aquellas personas que no necesitan tanto tanto punch y quieren un ambiente un poco más balanceado de verdad la palabra clave es balanceado así que en general la bocina me gustó mucho aunque sí creo que hay algunos detalles que se deberían de cambiar en futuras generaciones lo del puerto USB A creo que es esencial si debería de ponerse un puerto USB C porque ya estamos ahí incluso pues hasta los iPhones ya tienen CAC entonces se está quedando un poquito atrás en ese aspecto me gusta mucho el detalle que puedes poner un celular en la parte de en medio pero también creo que ya urge una función wifi porque es muy incómodo que estés en una fiesta y tú seas el encargado de la música con tu teléfono y tú entre un whatsapp o te entre un mi amor cómo está un me ajena tú una madre así y se escucha en la bocina entonces puede llegar a ser incómodo que haya alguna función donde tal vez puedas simplemente reproducir audio y que no se escuche todo lo demás del teléfono o audio wifi sería la mejor opción especialmente si estás en una casa si estás en un jardín o en un lugar que está completamente aislado bueno ahí no hay tantas opciones y tal vez mejor ir a un reproductor pero creo que sí es una necesidad que ya ha ido surgiendo porque ya ya no nos separamos de los teléfonos y pues ni modo esa es la realidad por último también está la cuestión de la televisión muchas personas pueden decir oye me la compro para mi home theater y espérense tantito espérense si tienen la función de que la conectes a través de cable óptico se escucha bien te da un volumen adicional mucho mejor que lo que te dan tus bocinas originales en cualquier televisión pero no es un sustituto para home theater y no creo que deba ser utilizada específicamente para ese propósito creo que el escenario ideal es que la utilices con un proyector porque posiblemente es algo que estés moviendo y luego no quieres tener bocinas fijas al proyector así que ahí tiene mucho más sentido que realmente una televisión si lo que buscan es un home theater mejor buscaré algo completamente dedicado pero este puede ser un buen auxiliar o un sustituto mientras consigues un home theater por último el precio ahorita lo pueden encontrar por aproximadamente 11 mil pesos en la página oficial de Sony posiblemente haya más ofertas recuerden que hay en el buen fin y también en el resto del mundo creo que está en aproximadamente 680 dólares está competitiva creo que es el precio justo por lo que estás obteniendo sus hermanas son un poco más caras y creo que está chido así que una bocina calientita me gustó mucho recién anunciada en México y saben que otra cosa está calientito bueno el iphone 15 pro max y el 15 y les pongo este vídeo por acá para que lo vayan a checar y y y y y y y Gracias.